¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, vamos a seguir profundizando sobre lo que dejó la victoria de River contra Arsenal y también, obviamente, empezar a imaginar lo que puede pasar el jueves en el Estadio Monumental porque River tiene otro partido en condición de local, jueves a las 21 contra Atlético. Me di cuenta, ayer cuando terminé el video, el programa de ayer en el Estadio Monumental, de que me había olvidado de darles los que habían sido, para mí, los integrantes del podio de River en la victoria contra el conjunto de Sarandí. A ver, para mí los tres mejores de River fueron, en primer lugar, De La Cruz, el uruguayo De La Cruz, para mí, fue el mejor del conjunto millonario. En segundo lugar, lo pondría a Paulo Díaz, que jugó un partido muy bueno, el chileno, más allá de que River, como equipo, por lo menos para mi gusto, no terminó de dar garantías defensivas en ese tramo del segundo tiempo en el cual Arsenal lo incomodó, lo inquietó y en el que el Monumental empezó a cantar, movete, River, movete. Eso, cuando la gente canta esa canción, evidentemente es porque no lo está viendo del todo bien el equipo, bueno, y eso es lo que estaba ocurriendo. Y después, para mi gusto, por lo menos, el tercer integrante del podio fue Enzo Pérez. Hizo muy buen partido Enzo, realizando un gran esfuerzo físico, cortando muchas pelotas, anticipando mucho en la mitad de la cancha y, por lo general, repartiendo el juego criteriosamente, lo cual suele hacer con bastante frecuencia. Enzo Pérez es un jugador que siempre se ha caracterizado por darle un destino prolijo a la pelota y ayer en el Monumental no fue la excepción. Para mí, insisto, De La Cruz, Pablo Díaz y Enzo Pérez fueron los integrantes del podio de River contra Arsenal. A ver, para mí el triunfo dejó cuestiones para el debe y también cuestiones para el haber. Para el debe, las cuestiones a corregir de River tienen que ver con que por décimo partido consecutivo le convirtieron goles. Es decir, De Michelis quiere un equipo que garantice el cero en el arco propio, pero a River le está costando mucho lograr eso. De hecho, que sean ya 10 los partidos consecutivos en los que le convierten, en los que le anotan, no me parece que sea una cuestión menor. Los grandes equipos, los equipos que quieren pelar por el campeonato, en todas las competencias que afrontan, por lo general, tienen rachas en las que sostienen el cero en el arco propio. En el caso de River, evidentemente, le está costando mucho al equipo. Le está costando porque 10 partidos no es poca cosa, contando todas las competencias. Hablo desde ya que de la Copa de la Liga, la Copa Libertadores, la Copa Argentina también. Así que bueno, será una cuestión que deberá resolver y seguir trabajando el cuerpo técnico. En ese sentido, en el aspecto defensivo, lo que River al menos corrigió en los últimos dos partidos fue el aspecto de la pelota parada. Porque tanto Argentinos Juniors como Barraca Central le habían convertido por esa vía. Y frente a Vélez y contra Arsenal no recibió goles de esa manera, lo cual obviamente ahí hay una mejoría. Y el otro tema, el otro tema que yo pondría en el debe del equipo, tiene que ver con que un rival casi descendido como Arsenal lo puso en aprietos en el Estadio Monumental. Me parece que River, con la jerarquía que tiene en su plantel, no puede permitirse que un conjunto que tiene destino de BN lo ponga en tantos aprietos durante un partido. Y después, a ver, yo en cuanto al tema defensivo, ahí incluiría un año irregular por parte de Armani. Armani que siempre se ha caracterizado por ser figura en River todos los años, ni hablar, en 2018. Para mí por lejos 2018 fue el mejor año de Franco en River. Lo que digo es que ayer tiene, me parece, responsabilidad en la jugada del gol de Cejas. Se tira tarde y en el primer tiempo lo salvó que hubo una posición adelantada en la acción, en la que se le escapó la pelota de las manos, que derivaba en gol de Arsenal, bien anulado, insisto, por posición adelantada. De pronto, yo lo que creo es que Armani tuvo un muy buen campeonato. El título que ganó River, Armani se destacó en muchos partidos. Por ahí no se notó tanto porque el equipo se caracterizó por hacer muchos goles. Pero para mi gusto, salvo frente a Platense, Armani tuvo un muy, pero muy buen campeonato. Armani fue uno de los puntales del equipo. No así en la Copa Libertadores. La Copa Libertadores de Franco fue más bien floja porque cometió errores en varios partidos. Y ayer en la Copa de la Liga, bueno, ayer también fue un partido más bien flojo, aunque para ser justos con él, en tren de ser justos con él, hay que decir que le tapó a Guzmán una pelota tremenda en un mano a mano. No es cierto, no define del todo bien el enganche del equipo de Sarandí, pero creo, yo también ahí le quiero dar un mérito grande a Armani. Porque también, si no le diéramos mérito en esa jugada, también habría que decir que la que termina en el gol de Arsenal, la pelota le pica y sale disparada. Tiene un pique distinto la pelota en el Monumental, por el hecho de que el campo de juego tiene una parte de césped sintético y más con el riego del campo de juego, se vuelve muy pero muy rápida la cancha. Bueno, creo que ayer algo de eso pasó, digo, en tren de ser justos con Armani, que obviamente está atravesando su año más irregular con altibajos, con altibajos, y bueno, eso obviamente no es una buena noticia para River. Veremos si puede recuperar su mejor nivel Franco Armani. Después, en el lado del haber, hay que remarcar que River llegó a su decimoséptima victoria consecutiva en el Monumental. No es poca cosa, sobre todo porque nunca antes lo había logrado en la historia. La verdad que yo creo que a eso hay que remarcarlo, hay que remarcarlo claramente porque es un logro muy pero muy importante. Eso en primer lugar. Después, para el haber, yo remarcaría que River también pudo recuperarse de la derrota contra Vélez y que además quedó a un punto de la zona de clasificación para los play-offs, para los cuartos de final. Ahora River está con 6 puntos a 1 de Talleres y de Argentinos, Argentinos Juniors, que están ocupando la tercera y la cuarta posición. Bueno, obviamente quedó bien posicionado después de la fecha de ayer, a pesar de que tiene solamente 6 puntos sobre 12. Pero, evidentemente, el fútbol argentino con su irregularidad te permite, si vos conseguís una serie de victorias, posicionarte bien. Ahora, el jueves, insisto, River volverá a ser local en el Monumental contra Atlético Tucumán, un partido que va a ser seguramente más exigente que el que le propuso Arsenal, pero en el que, a decir verdad, River parte como favorito. River hoy en el Monumental, con la racha que lleva de victorias consecutivas, más el nivel de sus individualidades, ante la mayoría de los equipos es claramente favorito. Así que tendrá otra chance de seguir ampliando su récord de triunfos en el Monumental. Después, a ver, cuestiones para ir remarcando pensando en el partido que vendrá. Va a analizar de Michelis en la semana las situaciones físicas de Aliendro, de González Pires, de Pity Martínez. Yo creo que de los tres tienen más chances de ser convocados en este orden. Aliendro, tal vez González Pires, y dudo mucho Pity Martínez porque se tiene que poner en ritmo físico y futbolístico a la par de los compañeros. Recién se termina de recuperar de la rotura de ligamentos. Y además Pity tiene mucha competencia interna en su posición. Es decir, está Lanzini, está Colidio. Bueno, va a volver, si bien es otra posición en la cancha, pero seguramente va a regresar al banco de los suplentes el venezolano Salomón Rondón, que viene de quedar afuera ayer del banco porque tuvo solamente dos prácticas con la totalidad del grupo y entendió de Michelis que era mejor que estuvieran otros. Hasta el propio Diablito Echeverry que no viene jugando. Ayer el técnico de River lo quería poner, pero como terminó descontando Arsenal no lo pudo incluir sobre el cierre del partido. Y bueno, veremos qué termina ocurriendo con la situación del Pity, que quiere estar en la homonera. Yo creo que psicológicamente para River sería importante que el Pity pueda estar al menos en el banco de suplentes frente a Boca, pero es una incógnita todavía si se va a poner en el mismo ritmo físico y futbolístico que sus compañeros. Yo creo que Aliendro, si lo ven bien, lo va a llevar de Michelis al banco para el partido del jueves contra Atlético Tucumán y si no es el jueves será el domingo frente a Banfield en el Florencio Sola. Pero es inminente el regreso de Aliendro. La idea del cuerpo técnico es empezar a darle minutos que juegue o frente a Atlético Tucumán y Banfield o en los dos partidos para que llegue con rodaje a la homonera porque va a ser un partido en el que seguramente va a necesitar Martín de Michelis y los servicios de un jugador como Aliendro, con dinámica, luchador, que le dé una mano a Enzo Pérez en la recuperación de la pelota y obviamente que también pueda participar del circuito ofensivo y también desprenderse para llegar a situaciones de gol, que lo ha hecho más de una vez Aliendro con la camiseta de River. En cuanto a González Pires, ayer el entrenador manifestaba que está en condiciones de pelear por un puesto. Yo creo que hoy la saga central titular de River, si siguen respondiendo, ayer fue el primer partido que jugaron juntos, por primera vez jugaron juntos Paulo Díaz y Ramiro Funes Mori. Si ellos siguen en buen nivel, es la dupla hoy ideal para el entrenador. El chileno y Ramiro Funes Mori, para mí, ayer Paulo Díaz hizo un partido casi completo, ganando la mayoría de los duelos, que tampoco fueron tantos porque Arsenal no lo atacó a River durante todo el partido, sino durante algunos lapsos, sobre todo ese del segundo tiempo en el que River estuvo bastante incómodo. Así que por ahí vienen un poco las novedades del equipo, que hoy se entrenó, volvió al trabajo después de la victoria de ayer, con trabajos livianos para los que fueron titulares contra Arsenal y con movimientos de fútbol más intensos para los que no actuaron contra el conjunto de Sarandí, entre ellos justamente Aliendro, González Pires, Rondón, Jonathan Maidana se sigue recuperando del desgarro que sufrió en el solio derecho, tendrá para unas dos semanas de recuperación, entre 14 y 18 días más de recuperación, aunque sabemos que hoy está relegado del equipo. Y miren lo que es la competencia interna de River, que ayer de Michelis, con los cambios, decidió que jugaran más bien todos los referentes del plantel. Algunos de entrada, la vuelta de Casco, de Pablo Díaz, de Nacho Fernández, y después en el segundo tiempo terminó poniendo sobre el cierre a Bruno Zuculini, que volvió después de su rotura de ligamentos, y a Matías Suárez. Y miren, quedaron en el banco y sin jugar, sin jugar, dos que fueron importantes en el campeonato, en la obtención del campeonato por parte de River. Estoy hablando de Enzo Díaz y de Pablo Solari. Los dos ayer no tuvieron protagonismo. Veremos qué hace el técnico de River para el partido contra Atlético Tucumán. ¿Seguirá en el banco Enzo Díaz? Yo creo que va a ser una de las incógnitas. Enzo Díaz o Simón para jugar, en ese caso, si lo sostiene a Casco por la izquierda. Yo creo que si vuelve Enzo Díaz, Casco podría retornar al lateral derecho, pero la verdad hay que esperar a ver cómo se desarrolla la semana de entrenamientos para ver si De Michelis muestra alguna pauta, si tira alguna pista respecto del equipo que quiere poner contra los tucumanos. Después, en el mediocampo, yo dudo que haya retoques. La verdad que dudo que haya retoques porque lo quiere ver en acción a Lanzini. Tal vez si hay algún jugador que sale, será solamente para dosificar esfuerzos, teniendo en cuenta que después River jugará con apenas dos días de descanso frente a Banfield en el Florencio Sola. Porque es el jueves Atlético Tucumán, descanso el viernes y el sábado, y el domingo, obviamente, volver a jugar en el choque que va a ser la previa del Superclásico. La previa del Superclásico del domingo 1 de octubre. ¿Qué harían ustedes frente a Atlético Tucumán? Los quiero leer. ¿Harían algún cambio? ¿Lo harían regresar a Enzo Díaz o lo mantendrían a Simón? Los quiero leer con ese punto. Me parece que es un buen punto de debate futbolístico. ¿Que vuelva Enzo Díaz o que siga Simón en el lateral derecho? Gracias a todos, como siempre, por el intercambio, por el día y vuelta. Nos reencontramos en breve. Chau, chau.